¡Suscríbete al canal! Y a ver cuando sacan Funko Pops de nosotros, ahí se agotarían al momento. Edición especial de pelo sombra con pene dorado. Edición especial de nublado con churro. ¿Dónde se ha ido? Ya ha vuelto a desaparecer. Edición especial de nublado con churro. Edición especial de nublado con churro. Edición especial de nublado con churro.